muy buenas desérticos cómo están espero que muy bien he vuelto a hacer vídeos de black desert móvil ya que hacía bastante que no hacía un videito y bueno en esta ocasión lo que voy a hacer es cambiar a mi valquiria que tiene sucesión por awakening y viceversa o sea la que tengo con awakening la voy a hacer con sucesión esto va a servir para la gente que juega el global a futuro va a servir para cuando salga obviamente el tema de los awakening el tema de las sucesiones así que de todas maneras si sos del global quedate acá en el vídeo que este este tutorial te va a servir a futuro bueno bien comencemos primero que nada tenemos qué bueno voy a revisar la mochilita porque calculo que no tengo igual el ítem pero bueno me fijo por la duda porque a veces te lo regalaban pero bueno no no es el caso bueno amigo de kiria como verán esta alquil ya tiene sucesión ya que tiene una espada y un escudo y yo la quiero transformar con él con la lanza y el otro escudo así que es la primera vez que voy a hacer esto la verdad que no sé cómo va a salir porque o sea sabemos que me va a cambiar la raza no digamos el agua que ni se va a hacer pero lo que tengo la duda es si me va a cambiar las armas también o no pero bueno ahora lo vamos a comprobar entre todos como dije es la primera que lo hago bueno tengo que cobrar que comprar perdón este sobrecito que nos cuesta 100 millones es un poco salado la verdad que en el global cuando salga no sé cuánto costará capaz que lo mismo así que bueno y este de 6000 la verdad que no tengo mucha idea de qué es de qué se trata pero vamos con el de 100 millones porque 6000 no tengo perlas moradas así que no lo puedo mostrar ahora no pero bueno vamos a comprar un sobrecito de 100 millones y ya tenemos ahí nuestro sobre supongo que acá lo tenemos en la segunda solapa de nuestro inventario y la solapa de la izquierda del inventario no supongo que lo único que tengo que hacer es darle clic y ponerle acá el botón y obviamente lo único que me da para elegir es la otra opción porque como ya tengo la asociación lo único que me permite cambiar es a awoken in y bueno vamos a darle que el ok me desea cambiar supongo que sí pero para abajo me dice algo me dice algo que no estoy no estoy viendo a ver qué es lo voy a traducir a ver qué dice vamos a traducirlo porque la verdad que no no estoy seguro que es lo que dice qué es la pregunta quieres intercambiar tus armas y tus armas y armas auxiliares juntas intercambio se utilizan boletos se utilizará el boleto de cambio de armamento sucesión y no se intercambiar los avatares de armas y me dice intercambio de equipos o mantenimiento de equipos a ok acá me no 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 me yo necesito intercambio de equipo y acá dice mantenimiento de equipo equipamiento en el taller se puede hacer y reemplazar y acá porque necesito reemplazo de equipo bueno en la opción de la derecha me dice que lo puedo hacer y reemplazar en el taller la opción de la izquierda dice cambio de equipo intercambio de equipo perdón pero no tengo capaz que algo falta quiere ser despertado usa tu escudo para mantener la primera línea no sé qué mierda bueno vamos a hacer una cosa como veo que no me deja la opción de la izquierda no me queda otra que elegir la de la derecha no así que le vamos a dar a la derecha está ahí todo lindo yo creo que sí tengo las armas ven las armas me las saco las tengo en 31 y en 31 el tema es que yo si quiero si yo sé que no tengo las armas ahora las armas para modificarlas me decía que tengo que ir al taller ir a esta parte y yo supongo que me va a pedir el ticket faltas bien de esas pero si yo no tengo de eso muchachos bueno de estos si ven esto si voy a necesitar comprar uno de estos que no sé si lo tengo acá a ver no lo tengo voy a tener que comprarlo qué chiste creo que me pasé si estaba más arriba el intercambio de armas me cuesta 10 millones voy a necesitar dos encima no bien ahora si vamos acá vamos a este no sé cuál es el arma que combina con la mía yo no sé qué arma tenía pero vamos a ver qué arma tengo yo tengo una espada de dos slots vamos a buscarla de dos slots voy a tener un slot esta creo que me corresponde por el tipo de arma no si no me equivoqué ahí estamos mandale nomás señor bien ahí cambiamos a la primer arma y ahora el escudo el escudo también de dos slots vamos a modificarlo vamos al escudo creo que es este si no lo vi mal seleccionamos le damos y ya lo tenemos acá listo para utilizar y acá tenemos nuestra primer bueno nuestro primer intercambio de sucesión a walking a walking así que tranqui bien muy lindo muy lindo me gustó me gustó este cambio que hice no sé si querrán probarla o sea a lo que voy ahora es que vamos a ver los skills porque los skills no sé qué onda con los skills porque yo ya lo tengo todo acá hecho bueno me falta el último que no hice pero bueno vamos a ver como ataca esta bestia tienen 8000 de poder acá me van a recontra se mierda pero bueno para que vean como despegan un toque bueno banca bastante a pesar de que tienen 8000 una pelea la loquita ese poder está mortal que va al cielo y baja ahí con la lanza terrible que va a bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Bueno, no sé si se llegó a ver mucho o poco Bueno, no importa Cuestiones que ya pudimos hacer ahí Nuestro primer intercambio de sucesión a Woken Así que, bueno Ahora vamos a hacerlo al revés Vamos a de Woken a sucesión Vamos a Woken a sucesión Hola Como verán, esta Valkiria Tiene la sucesión Digo, perdón, en el Woken Vamos a cambiarla A sucesión Mismo paso, mismo método Vamos, buscamos Ah, esperen Veo que, confirmo que acá no tengo La cartita esa, el sobrecito Y buscamos Y buscamos Creo que era el último acá Y buscamos nuestra gran y famosa cartita Esto que cuestan 6.000 Creo que hace el cambio de una Pero no entiendo por qué Esto debe ser para las armas moradas Esas especiales No para las comunas Olvídate, no tengo para eso No tengo ni en pedo esas armas Así que Es el paso normal como hicimos recién Compramos el sobre Sí Ahí lo compramos Compramos 2 Para intercambio de arma Y ahora lo único que hacemos Es ir a la segunda salapa de inventario En la salapa de acá Cliqueamos aquí Le damos Pim Y me va a decir Para ir a sucesión Le damos el ok A ver si acá me deja Ah, ahí me dejó, ven Esta era la duda que tenía Ya teniendo los 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 pergaminos esos para cambiar Ya de una me dicen Me deja tildar la opción Para que se intercambie de una Ya Nuestras armas, ¿no? Bien, bien, bien Buenísimo Por lo menos la primera Fue el test de prueba Ahora la segunda ya con todo comprado Más fácil Lo hicimos mucho más fácil Oh, me le doy a poner el sonido El sonido me quedó en la otra cuenta Ahí sale el sonido Vamos a ir con el sonido de De esta cuenta Obvio Va a queme en 2 segundos Ahora se Bueno, bien Vieron que acá ya tenemos Las armas Ya intercambiadas Y ya la tenemos Con la sucesión Bueno, este guayo tenía 4 poderes nomás Porque nunca habilité Los poderes Los siguientes poderes Así que no Ni me gasto En En mostrar sus ataques Pero como quiera Es un poco caro Porque bueno 100 millones Igual para este juego No es tantos 100 millones Hay que juntarlos Sí, obvio Pero se hace fácil Se hace dentro de todo fácil Recuerden que a pesar que Este sea la versión coreana A futuro va a servir Para la versión Obviamente global Es cuestión de tiempo Nomás para que salga Todo a su tiempo Bueno, bien Acá se puede ver Y puede apreciar mejor Los poderes Ya que Estoy en una zona No tan Llena de bichos La otra no se ve Un joraka Pero bueno Ahí vieron Como se hace El intercambio De sucesión Awakening O de Awakening A sucesión Como vieron Es lo mismo Se compra la El sobre La carta esa Y se hace el cambio Bueno Sin más que decir Les agradezco Por ver el video Si quieren Compártanlo Suscríbanse En el canal Que se yo Hagan lo que quieran Y eran Este Ah También recuerden Recuerden que Tenemos El gremio Osiris La hermandad Osiris Está Tanto en la versión Coreana Como en la versión Global No se olviden de eso Estamos en el global También Osiris En el servidor Heidel Así que Bueno Igual acá En la descripción Les voy a dejar Todos los datos Así Cualquier cosa Se unen al gremio Estamos reclutando En lo posible Gente con 3000 De poder Aproximado Igual De última Se puede hacer Excepciones No pasa nada Mientras lo jueguen A diario Que es lo que importa En total Crecer Van a crecer De eso Olvídense Pero bueno Nos vemos gente Espero que les haya servido Este tutorial Y nos vemos En la próxima Hasta luego Se cuidan Adiós Adiós